BATALLA EN LA TORRE DE BABEL BATALLA EN LA TORRE DE BABEL BATALLA EN LA TORRE DE BABEL NEVER TRY BABEL NEVER TRY BATALLA EN LA TORRE DE BABEL BATALLA EN LA TORRE BATALLA EN LA TORRE DE BABEL BATALLA EN LA TORRE BATALLA EN LA TORRE DE BABEL 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 ¿Qué haces, señor? Cerris Lord Jolly León ya va en camino Debes volver Sí, señor ¡No! ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, señor? Son aviones de combate ¿Cómo? ¡Coichi! No te esfuerces Ya es demasiado tarde, Babel 2 Voy a apoderarme del legado De la Torre de Babel Y no lo impedirás ¡No te esfuerz really, señor! ¡No te esfuerzas! Sí, señor ¡Yo no tengo que vivir! ¡No! ¡No te esfuerzas! No te esfuerzas, señor ¡Gracias! ¡Lord Babel!